Sí, ya estamos en directo. ¿Esto es donde lo pone? ¿Dónde lo pone? ¡No se está matando! Vale, vale, seguimos. ¡No! ¡Oh my god! ¡Dale, dale! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! Me gusta como empieza. Alcohol free. ¿Está en el audio? Sí, sí está. ¡Ay, qué veraniego! En el campo de Sara. Dejeron que se fueron a la isla esa a grabar. ¡Ay, qué bueno! ¿Está grabando el audio? ¡Sí! ¡Qué monas! ¡Oh! No me esperabas a ver en serio. ¿Y tampoco? ¡Qué monas! ¡Está flotando! ¡Y con brillitos! ¡Ay, el pelito rosita! ¡Ah! ¡Se parecía a... ... a las cocinas. Es muy guay, ¿eh? Los estates me gustan. ¡Qué rico! ¡Qué guay con los colores y todo! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantaseoso! ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! ¡Pero me amustaba el rayito, en plan! ¡Ay! ¡Me meto de cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guay! ¡Ay, qué guapa! El make up Pero a ver, ese escenario Ay, has visto el corazón Ay, qué guapa ¿Habéis visto el suyo que tenía un corazón en el ojo? Sí Qué guay Es que es muy tropical Sí, y buenas vibes Están súper guapas todas Míralas Ya van a tomar ¡Uuuh! El pasto cambrejo Sus videoclips últimamente tienen muchas flores Sí Hay mucho color y mucho todo Me encantan los pelos que tienen Son perfectos Olé, están todas muy buenas Qué guapo Qué guapo Qué rico, yo quiero, yo quiero Se han dejado un dineral ahí Con lo que vale la fruta No, lo demás no El coche por ejemplo no, nada La fruta No, lo demás no Qué guay Es como muy glamuroso esta parte Sí Y la playa Yo quiero ir a la playa Es como que está dentro de la copa ahí Es como que está dentro de la copa ahí, ¿no? Sí Es que la copa tiene brillitos Tenían diamantes Ay, las pompas El pelo, el pelo Dios, me encanta Yo quiero esa Yo también Es que le queda súper bien el pelo rosa Las hojas o esferas Van muy monas Y los colores son una fantasía Me encanta su outfit Fogos artificiales como... ¡Hala! Dios, los efectos Sí El baile es muy... Calmadito En plan muy... Sí Es muy chic Samba No Samba tropical Yo iba a decir Samba tropical Pero suelen bailar muy rápido Sí Tequila, ha dicho tequila Sí Eso no es fría alcohol, ¿eh? Creo que están diciendo alcohol Mimosa A ver, la canción se llama alcohol Se llama alcohol fría Claro O sea, sin alcohol Y el tequila He hecho tequila mimosa Ay, el corazón Qué guay Qué mola ¡Oh! El anillo, ¿no? ¿Un anillo? Sí Sí, un anillo Quiero saber la letra El corazoncito que ha caído Me encantan los outfits Me encanta Qué coordinación Ay, los amiguitos Sí Ah, pero es una canción de amor, ¿no? ¿En verdad? Sí, que es como mi pareces Sí, en la coreografía Ponía love en la copa Sí Siempre sonriendo Quiero estar en la playa Yo también Esta parte va a visitar así Levitando Ojalá el verano fuera tan glamoroso Tampoco Ya Tampoco Sí Pero realmente Es como que Ella es una cereza, ¿no? En el cóctel Cherry Cada una salgo de mi cóctel A ver, yo para dentro Es que Cada una es un cóctel Claro ¿No es como que cada una sale dentro de un cóctel? O sea, dentro no Sí, sí Se ve relacionado con Haciendo Puede ser Puede ser No, lo he dejado Es que me ha hecho gracia Ahora estoy con el limón ¿Quién es el limón? Tequila? Limón? Me hace gracia lo que has hecho tú En plan, ojalá se fuese tan glamuroso el verano Ya Normalmente eres tú comiéndote algas en la playa sin querer Y sudando No Qué guapa Ya ha vuelto ¿Y eso? ¿Y eso? Mira, esto es otra copa A lo mejor tiene cada una una copa Puede ser Puede ser No está entrando sed Ah Eso que no he bebido nada Quiero probar esa fuente Es como que esa persona es El alcohol, sí Claro, el amor, o sea No sé Mi champán Mi wine Mi wine Mi chocolate Margarita Mojito with lime Pintacolada Porque todas las bebidas son en español Qué mal Qué mala imagen Sí Es el paso Es el paso Qué gracioso Qué mona tengo Ya Es verdad Tiene un poco de samba Es una fantasía No me había dado cuenta que bebía Aunque te mueva en pleno día Uy Bueno, bueno Qué rico Claro Y eso de arriba Y el coche ahí Y el coche ahí Es que Es que ¿Y ese color? Me recuerda al video de Cura Cura Sí En unos colores Ah, me había enseñado el cuerpo en un borracho Claro O sea Eso será el amor, supongo Eso como que le engancha a la otra persona Claro Como que Ah, como cuando está con la otra persona se emborracha Sí Ajá Y se siente así Se siente... Claro No tengo que pills Pero no soy la segunda persona Una silla de etc Y yao ¿Cámená? Tiene que ser la otra persona Me gusta mucho el baile, es muy guay. Tiene pinta de ser fácil el baile. Y las noches de verano, a mi me encanta. Me encantan los claros. Esta parte es genial. Me encanta que ponga fina colada. Sí, fina. Eñe. I'm drinking you. Y el anillo. El anillo tiene que traer. Claro, significa el compromiso con la pareja y todo. Con la bebida, sí. No, no es el pollo. El compromiso con la bebida. Y el tema del amor y todo eso. Eso es malcolismo. Bye Sixty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!